y prometió cuidarnos como a sus hijos. Por su amor hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Es por su amor que aprendimos que una vida solitaria no es vida en absoluto. Nos reunimos hoy aquí bajo la mirada amorosa de Mara, como testigos de la unión de dos almas en eterna compañía. Que sigan su viaje juntos en esta vida y en la siguiente. En la riqueza y en la pobreza, en la alegría y el dolor. ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Acepto, ahora y por siempre. ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Por la autoridad de Mara, divina del amor, declaro casada a esta pareja. Os ofrezco a los dos estas alianzas, benditas por la divina gracia de Mara. Que ellas os protejan en vuestra nueva vida juntos. Casados. La sensación es distinta de lo que me esperaba, pero estoy feliz. ¿Dónde vivimos? Casados. La sensación es distinta de lo que me esperaba, pero estoy feliz. ¿Dónde viviremos? Podrías quedarte conmigo. Pero tienes hijos, ¿verdad? Deberíamos buscar un hogar para vivir todos juntos. Te esperaré en casa, pues. Que Mara te bendiga. Que su benevolencia te haga volver de una pieza. Me alegro de verte, tío. Sí, cariño. Toma, recién hecho. Mañana tendré otra comida lista. Aquí estaré, cariño. Me pregunto cómo les irán las cosas a esos Talbor, ahora que les han bajado. ¡Estás en casa! ¿Me puedes dar ya la paga? Está bien. Gracias. Una buena casa. Has elegido bien. No me gusta quedarme quieta, así que he decidido abrir una tienda. Comprar y vender lo que se necesite. Me alegro de verte, tío. También como cabría esperar. Cariño, esta casa estaría bien para nosotros dos, pero para los niños necesitamos más espacio. Me alegro de verte, tío. ¡Sumu a mí! ¡Hai! ¡Hai! Aquí estaré, cariño. Sí, cariño. También como cabría esperar. Cariño, esta casa estaría bien para nosotros dos, pero para los niños necesitamos más espacio. Sí, cariño. Cuidado. 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 ¡Gracias!